Felicidades Vamos a gozar Todo el mundo brinca y salta de felicidad Yo trabajo once meses Bajado de nueve a cinco Yo trabajo once meses Bajado de nueve a cinco Pero cuando entra diciembre Me voy pasando domingo Pero cuando entra diciembre Me voy pasando domingo Viva Navidad Pasa mañana Amor, alegría y prosperidad Viva Navidad Vamos a gozar Rubi Todo el mundo brinca y salta de felicidad Se albó la gozadera Se albó la gozadera Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Por tener mi familia unida Y le doy gracias a Dios Por tener mi familia unida Ay, hombre Vámonos pa' Jaina Vámonos, Rubi Después de esa vaga Ah, bueno Mambo Swing Y quien Y lo mando de paque Tres, tres, tira Al lado tonso Vámonos Viva Navidad Que felicidad Amor, alegría y prosperidad Y mucha paz Viva Navidad Vamos a gozar Todo el mundo brinca y salta de felicidad Dímelo su oso Óyeme a lo Amalfi Échate pa'ca Ay, sí Y buscamos un coro Pa' la Navidad Dímelo a los pana Que mucho lo quiero Que si no tienen cuarto Pagamos en Enero Navidad Pa' rumbiar Navidad Pa' bailar Navidad Esto sí está bueno Para disfrutar Navidad Oye Amalfi Vamos a gozar Vámonos compadre Que esto se pone bueno Y el que quiera que las mujeres le anden atrás ¿Qué hago su oso? Ándele alante Oye Oye Amalfi Dímelo Se te fue la mano ¿Tú crees? Cuanto swing Swing de sabana Y si lo dicen ustedes dos Neymi Pérez Vámonos que ya nos va Buenísimo Cristian Guzmán Mira como lo goza Mariana Allá en Consuelo Mi alma Pero esto te he encendido Amalfi Hasta el caballo mayor Lo debo ahí rumbiando Una vida Con la felicidad Amor, alegría Y prosperidad Y mucha paz Una vida Vamos a gozar Todo el mundo brinca y salta De felicidad Goza en la noche buena Y toma mucho el sol Ay si Goza en la noche buena Y toma mucho el sol También bailen y beban Pero con moderación También bailen y beban Pero con moderación De felicidad Amor, alegría Y prosperidad Y mucha paz Una vida Vamos a gozar Todo el mundo brinca y salta De felicidad Navidad Va a bailar Bailando en la calle Esto si está bueno Navidad Para gozar Navidad Brumbeando Navidad Gozando Esa es la suerte Que Nueva York Tiene un mambo como este Durísimo Que traigan el chivo Sí Los puercos Sí Y los patos también Ay, ay Cuidado Sin que nadie se ofenda A Marfi Dímelo ¿Y dónde está el monte? Pero Rubi no lo quiere soltar Ahora vamos a decocotarlo Como quieras ¿Viene? Felicidades Se acabó el wiki Traigan lo que sea Cuidado De ahí No No Se acabó el wiki Gracias.